¿Cambio de placas? ¿En qué ocasiones puedo hacerlo y cuánto dinero me cuesta? Se debe tramitar cuando se realiza cambio de un servicio, cuando un vehículo pasa a ser clásico antiguo y por cambio de formato de placas al nuevo de tres letras y tres números. Para la ciudad de Bogotá, el valor de cambio de placas cuesta $206.200 para carros y $151.900 para motos. Los requisitos, muy fácil, estar inscritos ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, y presentar documento original de identidad. También debes anexar formulario diligenciado de solicitud del trámite deseado, SOAD vigente y estar a paz y salvo por infracciones o multas de tránsito. Ojo, para cambiar la placa de ciudad se deben cumplir con los requisitos anteriores y cancelar ante el organismo de tránsito de la ciudad a la cual desea cambiarse un valor de $15.200. Y recuerda, para más información sobre el trámite visita nuestro portal web carroya.com y aquí abajo en la descripción también les dejaremos el enlace sobre los pasos a seguir. Hasta la próxima.